Yo llegué a Mozarte hace ocho años y en la actualidad estoy a cargo de la dirección musical juvenil de Mozarte en donde pues me estoy haciendo cargo de piano popular, de piano clásico, algo que en el país no se ha hecho. Solo se estudia la música clásica y la música popular con el lado de Perejila, estamos mezclando y estamos teniendo muchos, muchos, muchos buenos resultados. Algunos de nuestros alumnos están por el extranjero, otros han ganado becas y nos han dado muy buen resultado. Mi propósito con la enseñanza pues es muy grande ya que es a lo que le dedico al 100% actualmente de mi vida, se ha convertido en uno de mis pilares fundamentales y eso me conlleva investigar mucho repertorio, métodos de enseñanza, como hasta psicológicamente, como desarrollar la comunicación con mis estudiantes y es algo que me gusta bastante.